Lo que tenemos que trabajar es en la solución al CAE. El CAE obviamente es una mala política pública, pero sin embargo permitió la expansión de la educación superior y ese es un aspecto que hay que reconocerle. Sin embargo, los efectos, las externalidades de su aplicación han tenido consecuencias muy negativas para muchas personas. ¿Qué es lo que hay que condonar? Yo creo que son los aspectos injustos del CAE. ¿Y cuáles son esos aspectos? Por ejemplo, la afectación a los desertores de la educación superior que hoy día tienen salarios muy bajos, muchas veces bajo el salario mínimo y ya son, por decirlo así, gente que es incobrable. Obviamente eso hay que aclararlo y hay que poderlo incorporar al sistema crediticio. Segundo aspecto, aquellas carreras que tienen retorno negativo. Es decir, hay estudiantes que al salir de la universidad se encuentran con salarios más bajos que lo que podría preverse y además con una deuda muy alta. Yo creo que ahí hay condiciones para poder estudiar una condonación. Pero más allá del beneficio a los propios estudiantes, hay que pensar también en las instituciones, el Estado y las universidades. No, 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 no. Gracias.